Nicaragua cuenta con energía eléctrica estable debido a los saltos cuantitativos que este país ha dado en la generación de energía renovable en los últimos años. Las plantas hidroeléctricas Centroamérica, La Reinaga y Carlos Fonseca son parte de los proyectos de energía renovable que fortalecen el sistema de interconectado eléctrico en el país. Nosotros hace cinco años atrás, seis años, hicimos un proyecto un poco más pequeño que es este laguito que ustedes ven ahí atrás. Es un laguito regulatorio, un embalse regulatorio que entra a un túnel que perforamos debajo de esa montaña que ven 2.3 kilómetros hasta llegar a donde está la casa de máquinas de La Reinaga. Ese túnel permite que esta agua que se turbine en la planta Centroamérica, que es la planta principal que tenemos aquí, que tiene dos turbinas de 25 megavatios cada una. Esto, una vez que las aguas dan su energía, que esa potencia del agua que cae casi 280 metros de donde es la obra de toma del lago de Apanaz hasta la casa de máquina, cede su energía, se convierte esa energía, esa potencia del agua se convierte en energía mecánica y esta a su vez energía eléctrica, el agua llega aquí a este embalse y de ahí pasa la otra central que está a 7 kilómetros aquí sobre el camino que tiene 17 megavatios de capacidad, es pequeña, pero si ya sumado a los 25, a los 50 megavatios, que tenemos dos turbinas de 25 aquí, y sumada a la otra de 50 megavatios que tenemos, que se llama la Carlos Fonseca, que está allá por el Valle de Cebaco, cerca Ciudadarillo, pues ya suman 117 megavatios, que el Estado de Nicaragua es dueño de eso y genera un recurso natural, renovable, que permite al sistema ser operativo, porque nosotros tenemos que dar claro que la demanda diariamente varía, conforme en las tardes van llegando a sus casas, van poniendo sus telenovelas, aquello va aumentando, va aumentando y esa energía, ¿de dónde sale? de las hidroeléctricas. tenemos 117 megavatios como capacidad instalada hidroeléctrica en el país estatal, eso viene a dar más o menos, de un 15 a un 20 por ciento, dependiendo de la estación lluviosa y dependiendo cómo esa estación lluviosa nos deja el lago de Apanasa. Nicaragua es uno de los pocos países que en los últimos 15 años cambió totalmente su matriz energética. En el año 2007, cuando nuevamente el comandante Ortega llega al poder político de Nicaragua, nosotros teníamos casi el 80 por ciento de generación a base de combustible fósil y un 20 por ciento apenas de recurso natural. En 15 años eso se transformó. Hoy generamos casi el 80 por ciento con recurso natural y apenas un 20, 22 por ciento a base de combustible fósil, petróleo. Pero ese cambio de la matriz es ejemplo de Nicaragua en el mundo del esfuerzo que se ha hecho, porque también la cobertura eléctrica nacional está arriba del 99 por ciento. La generación ha sido enfocada a que se desarrollen proyectos de recurso natural renovable. El gobierno de Nicaragua tiene contemplado a futuro continuar desarrollando proyectos eléctricos amigables al medio. Después tenemos una serie de ríos, como el río escondido, que está formado por tres ríos fundamentales, que son el Siqui, el Mico y el Rama, donde se encuentran también proyectos hidroeléctricos. Es decir, el potencial hidroeléctrico de Nicaragua es inmensamente grande y nosotros estamos caminando en este momento, por orientaciones de nuestro gobierno, a desarrollar proyectos hidroeléctricos que nos garanticen, primero, el crecimiento del país, segundo, la regulación de nuestro sistema interconectado nacional. La reforestación es una cosa que nosotros tenemos aquí constantemente, cien mil plantas las que nosotros plantamos en todos los alrededores y le ayudamos a la gente para que plante. La revista Sustainability ubica a Nicaragua entre los países a nivel mundial en promoción de políticas para la generación de energía renovable. Kenia Duña, Multinoticias.